Es decir que si llegamos a los 5 likes en este video, subo la review de este pack de mods, con el link de descarga para que ustedes puedan jugar. Así que nada, bye bye! ¡Gracias! 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 Pues vi otro y lo que me salió eran 2 palas de estas, me salieron 3 diamantes, pero Mateo una cosa del Endersaw y me salió lo que sería 2 Enderpearls y un diamante Y estas son truas que me encontré ahí con los cerdito nuevo del anime, así que vamos a... Y poner.. Carne, para tener que comer Vale, entonces Tenemos más o menos eso Y bueno, estuve recolectando cositas para ya empezar Con el B-Jagged Box, estuve recolectando Esto, y unas hojitas Que eso me costó bastante, y morí Unas dos veces, vamos a guardar Esto, porque no lo necesito mucho Y yo diría que vamos a ponernos A craftear lo del B-Jagged Box Ok, que necesitaremos Papel Pluma, y una Un saco de tintas, que lo vamos a craftear A ver, este No sé, primero Un papelito Papel Pluma Saco de tinta, o espera, que es esto De que mod es esto Ok, del mod, que retores, ok Tal vez lo necesitemos Y ahora necesitamos hacer lo que sería El, este, Mailbox Que vamos a ocupar maderita, que ya tengo aquí En el inventario, algo de madera Bueno, se supone que Tengo que hacerlo Ok, solo es una Este, hoja de papel Y madera, ¿no? Entonces sería así Perfecto Lo tenemos crafteado Y venga, vamos a No sé si lo tengo que colocar sobre algo O algo así No sé cómo va a estar el rollo Pero bueno, yo digo que Tendríamos que ir preparando La primera casa Del aldeanito Porque si no Se nos va a quedar ahí solito O tan siquiera ponerlo Ahí adentro, ¿no? Entonces Y yo digo que Colocarlo sobre algo Estaría bastante bien Para que no esté muy Así O no sé A ver, vamos a colocarlo así Nada más No sé si se puede destruir Después de eso Vale, sí Queda bastante vacío Así que vamos a ponerle No sé Una valla Yo creo que una valla Estaría bastante bien Entonces vamos a Hacer unos palitos Y en esta nueva versión Creo que las vallas Se hacen Así Con palo en medio Ah, vale Ahí está Con una estaría bien Pero como no podemos hacer Solo una Pues ya tenemos Tres vallitas Entonces vamos a poner Una valla ahí Y ya se ve Bastante, bastante bien Ok Venga Oye, si mi Mini y yo Se pone aquí a un lado Creo que la miniatura Quedaría más Más OP Ahí, ahí, ahí Quédate, ven Voltea hacia mí No, no, no Ven Maldita sea Así mi Mini y yo Se pusiera donde yo quisiera Quedaría mucho más OP Ahí está Ahí está Ahí, quédate Ok, ahí está Perfecto Perfecto La miniatura Perfecta para Para este videíto Y bueno Lo que vamos a hacer Es Supone que tengo Que Poner esto ahí Ok Y ya tenemos El correo enviado Entonces cuando Este reciba Un aldeando el correo Pues lo vamos a recibir aquí Vale Me ha llegado El email O bueno La carta O el Entonces me la entrega Bastante OP la animación Y la cartica Ok Ya salió volando hasta acá Venga Dice Este You are Willing A BJ I want To No Give I Probably Have Change To be BJ Ok Darrell se llama Ok Vamos a probar No, no, no Tranquilo Darrell 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 No, no, no Salte de ahí Darrell 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 Saluda Darrell Este es nuestro primer Inquilinazo aquí de la aldea Entonces dice Home Ok Tenemos que construir una casita Así que vamos a A guiarlo hasta aquí Ok Venga Bueno Ya que tenemos aquí A nuestro primer Inquilino Darrell Tenemos a Darrell No sé por qué Tiene tan poca vida Pero bueno Me voy a llevar un poquito De comida Vamos a ir a minar Que bueno Habrán visto un pequeño corte Pero es que Estaba un poco Ocupadito Pero ya Aquí tengo unas coins Que yo creo que me van a servir Creo que se usan Estuve viendo Lo del mod Y se usan Para levelear A los alienos Así que vamos a ir De minería Vale Vale Vamos a ir de minería Para Para tener un poquito Más de materiales Que estoy un poco Desnudito Creo que si No tengo casi oro Ni nada de eso Pero bueno Entonces vamos a ir Rápidamente de minería Y ya Yo vuelvo Cuando esté en la mina Vale Estaba más cerca De lo que ya dice Pero aquí tenemos Otro pedazo de mina O sea Vale Hay un tigre ahí Lo cual no me da La más mínima confianza Pero bueno Vamos a Me traje una pala Vale Pues me caigo Así No hay problema Venga Vamos a Caernos Y de golpe Vamos a empezar A quitar Lo que serían Los minerales De El industria Y ya con este pico Es mucho más fácil Hacerlo O sea Que tiene este pico Tiene eficiencia 4 Madre mía Es que este pico Lo tengo que guardar Hasta que Consiga una eficiencia De diamante Y creo que Eso está muy exagerado El armor Que te den Muchísimas Cosas Con solo Un loot O un spawner O algo así No sé WTF Bueno aquí tenemos Otro pedazo de mina Y creo que no están viendo nada Puedo hacer Unas pedazo de antorchas Ahí Trabajo Tienen distintos efectos Madre mía Es que esta mina Es Súper enorme Súper grande Este Hay Es un mod Para más armaduras De distintos materiales Creo que cada una Tiene efectos diferentes En lo que sería No sé Creo que una Te dará Piedades O algo así No sé Está bastante op Del armor Plus Creo que se llama El mod A ver si lo encontramos A ver si Se los puedo mostrar Cracks A ver Armaduras 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 Aquí está Y si Te dan Diferentes cositas Si Cada una te da Diferentes cositas Es esto King Slime No esta no es Chicken Slime Ah no si Si es Si es esta Que hay una de Rat Stone Y bastantes cositas Que están muy Muy interesantes Y muy Muy OP Pero bueno Vamos a seguir picando Por aquí Y espero que les esté gustando Esta serie La verdad Yo pienso que Puede ir para largo Si es que la sigo desarrollando Si Si es que no me sigo adelantando Mucho fuera de cámaras Que ese fue mi pequeño error En explorar tantito Pero bueno Fue una exploración Justificada Ya que quería irme De ese lugar Ya que era Muy peligroso Para mi Y lo sigue siendo Con tantos mobs Que hay Ya he muerto Como unas 5 o 6 veces En lo que va Y ya se me va a gastar el pico Y no me traje otro Madre mía Es que no No puede ser Pero bueno Cuanto hierro Te mostramos 29 hierro Y 29 copper Y no me traje otro Que es esto Este Lead horror Si No se si lo vamos a ocupar demasiado Pero supongo que si Para el industrial Y pues vamos a salir De aquí Cracks Traigo al mini Yo De vuelta en vuelta Pero bueno El crack decide Si You don't Have any Backpacks Si Si ¿Por qué me dice eso? No se crack Si esta un poquito loco Este mod Vale Vale Cracks A ver Ah mira Por aquí andábamos En el En el primer capítulo Uff Ese uranium Creo que lo necesito Pero es Tóxico Creo que es Tóxico el uranium Ese Entonces Hay que tener Mucho cuidado Mucho cuidado Vale Entonces vamos a Bajar Si Si es que mi Amiguito no se cae Bueno El tiene Sumo cuidado Bajamos aquí Ok Pensé que había Oído al Tiverecito Este Vale Ahí está Vamos a aplicarlo Para ver Que tal Que nos da Ah ok Aquí está El uranium O que este Lo vamos a ocupar Bastante Yo pienso El industrial Vale Y vamos a Quitar todo esto Y nos vamos a Regresar A casa Así que Nada Vamos a terminar Yo dije Aquel capítulo Hasta aquí Creo que fue una buena Inversión del tiempo Ahí Este Reuniendo Un aldeanito Ahí Yo que el siguiente Capítulo Este Voy a intentar Tener listos Materiales Para hacerle Su casita Porque si no No se puede Poner a trabajar Vale Entonces vamos Vamos a casa Bueno He llegado a casa Cracks Y me encuentro A darle Con una manzana O sea Con la cena Este Me va a darle La cena al crack Que bueno Estaba perdido El mini yo Y lo estaba buscando Así que bueno Me alarme un poquito Solo un poquito Por mi compañero El mini yo Pero bueno Aquí vamos a dejar Este capítulo De Saxmod Aquí ya Tenemos lo que sea El mailbox Ya tenemos A nuestro primer Limpiñeno Y en el siguiente Capítulo Estaré preparando Las cositas Para hacerle Su casita Gamer Pro A Darrell Así que nada Nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós Bye Bye